Es suficiente la democracia, la democracia de Trump, la democracia de Biden, no, no me convence, los tres poderes son cada uno buscando su finca. Yo con la democracia me parece que me llevo pésimo, porque ya me parece que habría que cuestionar. En ese sentido, ¿qué le sirvió a la democracia moral? Le digo, chao, cuando no es la democracia, sonaste. ¿Qué le da la luna? También, chao, lo echaron, porque esa democracia hay que cambiarla. O sea, que la democracia es una manera de defender, eso es todo. Con democracia podemos tener fondos monetarios, todas esas cosas, y si no lo querés, fuera democracia. Y a propósito de...